Hola que tal amigos, vengo representando el club de ajedrez defensores de este municipio, Coelhovia de Veracruz, en coordinación con la dirección de deportes de este ayuntamiento, estamos organizando este primer torneo de ajedrez, el deporte ciencia en el primer campino. Agradecemos mucho el apoyo hacia este torneo por la presidencia de Valeria de Veracruz.